45 años pasará Jorge Luis González Hernández en el reclusorio Oriente por el asesinato a Lesbi Berlín Rivera Osorio. Para que la sentencia se diera tuvieron que pasar 2 años, 5 meses y 15 días, periodo en el que la familia de la víctima se enfrentó al sistema judicial mexicano. Desde el principio Nayeli asesoró jurídicamente a Araceli Osorio, madre de Lesbi, porque en el inicio se determinó que había sido un suicidio y no feminicidio. Exigíamos y solicitábamos participar como expertas y poder apoyar en la investigación. Cuestionábamos la hipótesis del suicidio, evidentemente, que desde un inicio comenzó a salir. Durante meses nos negaron la carpeta de investigación, nos negaron el acceso siquiera a observar qué había en la primera parte de la investigación, que es la principal, donde están los peritajes, donde se hicieron todas las pruebas o diligencias de campo, o sea, las pruebas científicas que también después utilizamos ahora en el proceso. Bueno, en estos 6 meses de investigación, pues fueron prácticamente una descoordinación, o más bien nos desmarcamos de la investigación de la Procuraduría, porque sabíamos que seguían insistiendo con la hipótesis del suicidio, que no hacían absolutamente nada por investigar el feminicidio, y pues la investigación recayó en las organizaciones. Durante los meses siguientes, los asesores y abogados dieron una batalla y lograron que se cambiara el juicio de suicidio por feminicidio. Para ello trabajaron con el perito internacional José Mario Nájera, quien ha colaborado en casos de feminicidios. Fue un trabajo titánico, la investigación y el juicio en sí mismo. Fueron casi 60 medios, bueno, casi 60 pruebas o alrededor de 60 pruebas las que desfilaron en ese juicio oral, entre testimoniales y periciales. Pues también parte de lo que había realizado la Procuraduría se rescató, digamos, para sostener esa verdad. Nos parece que es un magnífico antecedente o es un precedente que necesitaba esta sociedad para otros casos. O sea, queremos que el caso de lesbí, si se está juzgando con perspectiva de género, sea el parámetro para juzgar en todos los casos de feminicidio. En total fueron 11 audiencias. Hubo apelaciones por parte del implicado y siempre apelando que había sido un suicidio. Sin embargo, la defensa de lesbí pudo responder cada una de estas. Entonces en estos meses que parecía que estaba en espera el caso, pues en realidad estábamos dando una batalla por la negligencia o por las omisiones y por el criterio de la Procuraduría que tuvo desde un inicio. Aunque nos tachen a veces de, o sea, que nos enfocamos, o nos tachen en verdad como punitivas, ¿no? No saben lo que significa el no tener justicia, el estar acostumbradas a no escuchar nunca una sentencia condenatoria. En su momento el caso se intentó llevar al Tribunal Superior de la Justicia. Sin embargo, esto no sucedió. Pero tras todas las investigaciones de la defensa de Aracelio Osorio, quien ganó un caso y sentó precedente, esto quedó sentado para beneficio de muchas otras familias que buscan justicia. A veces no te lo crees, ¿no? Que puedas lograr con tu trabajo aportar cierta dignidad, ¿no? Porque creo que felicidad, no sé si sea la palabra, porque nadie es feliz, o sea, como que al final el resultado tampoco es felicidad porque pues nadie les devuelve a sus hijas ni tu trabajo, ni tu compromiso, ni tus desvelos, pero sí la dignidad. Claro que queremos cambiar nuestro mundo, ¿no? Que no tener que llegar a los tribunales buscando justicia, quisiéramos que no nos asesinaran. Pero mientras esto sea una realidad, no hay otro camino más que el acceso a la justicia y la verdad.